berenjena ni berenjena pero eso me tiene que ver con el video no no se pero tu edita eso tu vas a editar eso puede que salga alguna parte puede que salga alguna parte silencio acción asi que acción entonces hola mis fabulosos bienvenidos una vez mas a mi canal bueno señores y como vieron en el titulo o como estan viendo en el dia de hoy yo traigo un invitado muy especial el es mi hermano menor mi hermano michel yo realmente tengo dos hermanos tengo mi hermano mayor mi sol y tengo mi hermano menor mi luna que es mi hermano menor que es este que ya lo he dicho tres veces el es mi hermano michel y aprovechando que el esta por aqui señores tenemos que grabar por lo menos el tag del hermano y despues vamos a ver que otros videos podemos grabar asi que bueno esto lo que consiste es una serie de preguntas el no sabe cuales son las preguntas que le voy a hacer porque quiero que salga lo mas natural posible al dia yo no te quito las preguntas y decidimos que el dia de hoy vamos a grabarlas asi que bueno vamos a empezar la primera pregunta es cual es tu recuerdo favorito de nosotros dos juntos favorito? si o un recuerdo bonito que tu tengas de nosotros dos juntos ehhh ehhh que tengo tantos o dime uno este una vez en santo domingo cuando eramos chiquitos que fuimos a la playa tu te acuerdas de eso? y te gusto? si y que hicimos? nadar? ehhh yo creo que no nos metimos mucho la verdad en la playa nos llevamos fuera la bola creo nos llevamos fuera la bola creo que cuando maria tambien estaba este Fedy no me acuerdo después Fedy tenia que estar si no me acuerdo pero si me gusto esa pala y la mas fresca fue cuando nos vimos en el aeropuerto la mas fresca? no porque después de tantos años que teníamos muchos años sin verlos teníamos casi dos años sin verlos y nos vimos nos vimos si hace poco que de hecho en el canal de vlogs tengo yo subio el video de cuando ellos llegaron y entonces esta en el canal de vlogs y se los voy a dejar en la cajita de información si usted no se ha suscrito por favor suscríbase que yo periódicamente subo videos entonces aprovechando que ellos estan aqui estoy grabando unos videos para subirlos y que la familia y todo el mundo los vea mi recuerdo favorito yo no tengo un recuerdo favorito contigo pero si tengo muchos recuerdos pero en todos los recuerdos no estas solamente tu esta tambien Fedy mi hermano o nuestra hermana mayor entonces no es conmigo este nada mas quiere protagonismo pares yo recuerdo que nosotros hacíamos unos campamentos tu te acuerdas los campamentos con te osea con tela no con sabana entonces las esquinas de la sabana las agarrabamos a la ventana y a los clavos a los clavos de los cuadros y todo eso y hacíamos unos campamentos super fabulosos y a mi me gustaba osea yo recuerdo que a mi me gustaba eso y que nos creamos un mundo ahi exacto nos creamos un mundo ahi y era fabuloso porque los tres teniamos un campamento siempre en la habitacion de ellos porque en la habitacion mira no se podia entrar porque ellos eran unos desordenados y yo no permitia que entraran y si me ponia brava los botaba los dos en fin nuestra mayor pelea ah eso es unico una vez te acuerdas que estabamos en en el cuarto mio y yo no se porque estabamos peleando la verdad pero ella ella me tenia agarrado porque yo era mas pequeña me tenia agarrado asi con los brazos como una cruz y me estaba mordiendo aqui aqui en el pecho asi duro y entonces Ferdi recuerda eso porque Ferdi se recuerdo eso yo creo que era la peor pelea y entonces me estaba mordiendo y dije sueltame 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 que no me podia soltar y de repente yo no se hice pum y le metio un cabezazo ahi Ferdi recuerda eso pero como como la cosa mas fresca a ti se te hizo un chichon de una abeja yo no me acuerdo si se me hizo un chichon pero si recuerdo eso porque Ferdi lo cuenta muchisimo osea yo lo tenia agarrado y Michelle no tenia forma de soltarse y como que se le ocurre meterme un cabezazo me metio el cabezazo y yo lo solté automaticamente se me fueron las fuerzas pero si osea yo no recuerdo que hayamos peleado asi osea de chiquita peleamos tantas veces pero eran cosas disparatosas y eran cosas disparatosas y que aparte de eso mi mamá no dejaba que nosotros estuviéramos bravos osea eso de que hermanos que se dejan de hablar o hermanos que estan bravos mami no lo permitia osea yo me acuerdo que mami nos sentaba desde que peleabamos mami nos sentaba a darnos un sermo si a darnos un sermo que ustedes que son hermanos que son tres que se tienen que cuidar que la vida y hay veces que son bueno yo me acuerdo que yo siempre a veces decía yo no me quiero reconciliar con el yo estoy brava cuando te decían diga que te quiero ajá pero es que yo no que lo diga entonces mami si tiene que reconciliarse mami pero que yo siempre decía que yo no quiere reconciliarme porque yo con mi dignidad siempre yo no quiero reconciliarme con el yo estoy brava y mami a mi no me interesa aquí se tiene que reconciliar y había que abrazarse y darse besitos y decir ese te quiero pero que mami lo hacía tanto e insistía tanto que al final teníamos muerto de la risa porque ella hasta que no viera que no eras de corazón osea si yo le decía a mi ya te quiero mami eso no es de corazón ay dios mi otra vez otra vez pero al final teníamos riendo teníamos muerto de la risa y la verdad es que a la final pasábamos muy bien porque eso porque mami nos hacía reconciliarme pero ella nos perdonábamos y yo me acuerdo que a veces peleábamos peleábamos hoy en la tarde y yo no les hablaba en la noche y me gustaba a los dos de la mañana iba y les hablaba y después concha lebro si yo estaba brava contigo yo no te hablaba que se me olvidaba pero eso osea realmente nunca osea tuvimos peleas pero no unas peleas si nada bueno la siguiente se nos apagó la cámara entonces ya volvimos la siguiente pregunta es cual es mi color y tu color favorito osea tu tienes que decirme cual es tu color favorito y tu tienes que decir cual es mi color favorito yo tengo no 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 me digas tu color tu me enseñes el mio a ver si nos conocemos lo suficiente yo creo que el azul el azul el azul el azul el azul te gusta el azul y donde tu sacas que a el me gusta el azul porque a mi me gusta el azul pues entonces a ti te gusta el morado porque a mi me gusta el morado la puta no conocemos ese aspecto mi color favorito es el morado pero no cualquier morado es una complicación es como un morado es igual que el mio el me gusta el azul eléctrico el chillon fuerte el azul rey si ustedes escuchan unos platos son los vecinos pero bueno en fin lo siguiente la siguiente pregunta es cual es mi comida y yo tengo que saber cual es tu comida favorita a ti te gusta lo italiano no te gusta lo italiano no es mi comida favorita pero te gusta si me gusta pero si es por eso a ti también te gusta entonces esa es la comida favorita ay no yo no se cual es tu comida favorita no yo se cual es tu comida favorita tu comida favorita es la parrilla todo lo que tiene que ver con carne asada a él le gusta y todo lo que tenga que ver con aquí en España lo llaman chacina que es jamón salchicha y todo ese tipo de cosas todo lo que tenga que ver con charcutería a él le gusta mami nos esta viendo no todos vemos a mi mamá ahí y nos esta viendo sigue no pero tu comida favorita no se mami yo no tengo comida favorita osea osea por ejemplo hay cosas que me gustan por ejemplo hablando de mami a mi me gusta el arroz el moro ese con habichuelas rojas que hace mami esos que son la costillita y la cosa y sabe el bacon eso me gusta cada vez que yo veo a mi mamá y decir por favor, cociname eso eso me gusta eso me gusta mami tu estas echando ¿cuál es? tu comida favorita es la que yo dije verdad yo no diría favorita así pero sí, sí es una de las que más me gusta él es carnívoro digo yo tambien yo también hacerla preparala y comértela te gusta todo el proceso Ok, la siguiente pregunta es película favorita. Yo te dije mi película favorita hace poco, tú te la tienes que saber. Yo no te dije, Michelle, esta es mi película favorita. Esa es la del perro. ¿La del perro? No, yo sufrí demasiado con esa película. ¿Cuál es mi película favorita? Yo te la dije. El titanio. No, sufrí demasiado. No, el titanio. El diario. Esa misma, esa, choca, esa misma. ¿Sabes por qué? Pues me gustan. No digo que es mi favorita, pero sí me gusta, me gusta el diario, el diario de Nova. ¿A ti qué? Pero no, ¿cuál es tu película favorita? Yo no me la sé. ¿El diario de la favorita? No, yo no tengo película favorita, la verdad. O sea, tengo muchas que me gustan, pero no son favoritas, así que... Bueno, a mí me gusta el diario de Nova, porque realmente es una película muy romántica y que habla del verdadero amor. Porque ellos se, o sea, ellos se casaron. O sea, los papás no querían que ellos se casaran, ¿verdad? Porque ella era rica, ella era pobre, después ellos, el amor venció y ellos se casaron. Yo creo que ellos se saben eso ya. Bueno, no lo voy a contar más, me cortaste la inspiración. Si no, búsquenlo. Me cortaste la inspiración. Bueno, lo siguiente, talento oculto. Yo tengo algún talento oculto, algo que yo sepa hacer que no sabe hacer nadie. No. Bueno, no nadie, pero algo que yo sepa hacer. No, pero por ejemplo, oculto que nadie sabía que tú podías hacer, este... Mira, esto de grabar video, es un talento, te sale muy bien, lo haces perfectamente. Me mató con esa. Oye, editando, talento oculto, parece que es nato de ti, ¿me entiendes? El maquillaje. Bueno, yo realmente no creo que sea un... O sea, yo a mí, bueno, yo no siento que sea una pro ni que se me sale... No, no es una pro. Me sale súper bien. Pero para hacerlo yo sola, yo he ido evolucionando, he ido progresando, pero han sido muchas horas de aprender a ver cómo se hacen las cosas, pero no creo que sea una pro en eso, pero sí creo que a mí me gusta. Yo lo que digo es que como que nos sorprendiste a todo, ¿me entiendes? Así no tú, y te queda muy bien. Es como dice Luis, las necesidades crean soluciones. Siempre, siempre. Las necesidades crean soluciones. Algo innato de ti. Pues no sé. Es el sal de los grillos. Por ejemplo, él es muy curioso. Quizás eso no sea como un talento. Bueno, eso es que sea como parte de tu personalidad. Él es muy curioso, pregunta mucho, mira mucho. Le gusta saber el por qué de las cosas. Tú lo ves investigando y siendo muy curioso con las cosas. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Tu, nuestra mayor virtud. O sea, nuestra mayor virtud. Virtud. Tú eres la defensora del pueblo. A ti te gusta defender a la gente. Ya que lo que pasa es que yo me acuerdo es que tú defendías a uno cuando no era pequeño. ¿No entiendes? Ah, eso sí. Entonces, para no es una virtud. Yo soy una hermana gallina, es una realidad. Yo, yo cuido mucho a mis hermanos. O sea, desde chiquita yo los cuido. A mí no me importa que ellos estén casados. Mis hermanos son míos. Y yo los cuido. O sea, nadie se me puede meter con él. Yo me acuerdo que Ferdi tenía un yeso. ¿Tú te acuerdas de Emilio? Claro. Nosotros tenemos un vecino que mi hermano mayor tenía un yeso puesto. Entonces, el vecino jugando con él se montó sobre mi hermano jugando. Pero mi hermano no se podía mover porque le dolía el pie y el yeso. Yo al medio de eso de ver a mi hermano incapacitado, agarré a Emilio, lo levanté con toda mi fuerza, lo tiré contra la calle y me monté sobre Emilio a darle golpe. Porque me estaba maltratando a mi hermano. ¿Tú te acuerdas que yo buscaba problemas en el colegio? Sí, entonces... Yo me metí en el lío para que yo me dé fuera de defender. Entonces, yo soy muy hermana gallina, pero es que los defiendo. Tu mayor virtud... Bueno, realmente tú tienes muchas cosas buenas, pero tu mayor virtud... Me mata con eso. Tú tienes muchas cosas. Hasta ahí. Tienes muchas virtudes. No tengo una para decir. Sí, sí. Tú también. Siguiente pregunta. Vamos a dejarlo ahí. Tengo muchas virtudes. Una travesura juntos. Ay, ¿cómo fue la travesura? No. Esa yo la iba a contar. No, la no. Nosotros tenemos una travesura juntos, pero el resultado de esa travesura no la podemos contar. Así que vamos, por esa es la mayor travesura que hemos hecho. Y se la confesamos a mi madre hace poco. Nada más la dejamos ahí. Mi madre casi era un chunchu cuando se enteró que fuimos nosotros tres. Que hicimos algo. Otra travesura yo no me acuerdo así. ¿Juntos así grandes? No, no sé. Otra travesura que yo me acuerdo que hiciste tú. Ah, ya. Cuando... No, no sé si era nuestro hermano más de Ferdi cuando prendió el... En fuego. En fuego. No, eso fue mi hermano mayor. Mi mamá tenía de adorno en un rincón de la casa unas espigas. Espigas de espigas. Mi hermano mayor tenía complejos de pirómanos y agarró, intentó, dije, déjame ver qué pasa cuando prendo una pequeña ramita de las espigas. Y se encendía el fuego para arriba con todo eso. Y me acuerdo que mi mamá había salido un ratico. Mami había salido un ratico a hacer qué sé yo qué cosa. Y yo estaba en el baño y viene Ferdi y me abrió puertas. ¡Fuego! ¡Fuego! Y el pecho negro. Y el agarro de la mamá, ¿no? Una puncherita así de agua para correr echarle a la espigas que estaba todo encendida. Y cuando llega mami, dije, aquí me le ha quemado. No, pero y el techo negro. Y el techo negro porque eran unas espigas bastante largas y claro, estaban secas. Y desde que le cayó el fuego unas ramitas, pero eso no fuimos nosotros, eso fue culpa de Ferdi. Pero bueno, estábamos ahí los tres. La verdad es que nosotros no hacíamos muchas cosas malas. Nosotros no nos portábamos... Lo que pasa es que nuestra madre nos leía una cátedra antes de salir. Sí, pero nosotros en general nos portábamos bien. Sí. Nosotros no hacíamos como cosas... De hecho, mami se iba de viaje y nos dejaba en la casa ya grande. Sí. Y nosotros lo contrario, que en vez de estar más despierte esa cosa a las ocho, teníamos sueño. O sea, mientras me iban a matar en la casa, me iban a matar. Desde que ella sirve de viaje, teníamos sueño más temprano. Y no hacíamos nada, nosotros nos portábamos bastante bien. Pero sí es verdad que Ferdi sí... Era más tremendo, creo. Era más tremendo. Ferdi sí hacía más cosas. O sea, yo siempre, no, no, con miedo, llorando, no, no. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, nos dejan su manita arriba. Si quieren que siga haciendo videos con él o que él salga en otros videos, también me los dejan en los comentarios. En la cajita de informaciones. No, no, en la cajita de informaciones, yo les voy a dejar todos los lindos de interés. Ellos, sus comentarios, me los dejan, valga de la redundancia, en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de informaciones. Y el botoncito, el botoncito. No dijiste el botoncito. El botoncito rojo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Corte.